Ok, hermano, pues seguimos completando esto ahora en el Salmo Poderoso 78, 72, perdón. Es mesiánico, habla del milenio, especialmente del versículo 8 al 11, es puro milenio. Ok, vamos a ver, hermano, el reino de un rey justo. Bueno, ese es Yeshua, ¿verdad? Ok, ok, hermano. Oh, Dios, da tus juicios al rey. Bueno, si es de David, está bien, ¿no? Pero si es de Yeshua, no, porque Yeshua es Dios. No necesita que alguien le dé juicio o capacidad de juicio o autoridad para juzgar. Y tu justicia al hijo del rey. Más bien parece una petición hecha de David por él y para Salomón, ¿verdad? Oye, pues ayúdame y también a este hijo. Él juzgará a tu pueblo con justicia. Esto sí es mesiánico. ¿Quién? ¿Yeshúa? Yeshúa. Ok, hermano. ¿Y a tus afligidos? Con juicio. Perfecto. Pero tú ya no estás afligido, ¿verdad? Por las cosas que antes estabas afligido. Ahora tienes otras aflicciones. Por ejemplo, la aflicción de ver a Max ahí, pero aquí está, con Biblia en la mano, debilitadón, pero ahí está. O la aflicción de ver a Oscar tiradón, la aflicción de ver a los hermanos que no vienen a la congregación porque creen que ya son salvos, siempre salvos, o simplemente ya no les interesa. Fuera de ahí no tenemos otro tipo de aflicciones, ¿verdad? Ok, hermano. No nos aflica qué va a comer mañana el hermano, el Señor le va a dar. Ok, hermano. Y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo. Perdón, los montes no llevan paz al pueblo, sino los que caminan, ¿verdad? Y llevan las buenas nuevas de paz, porque bienaventurados los que, así es, llevan las buenas nuevas de paz. Pero, ¿cómo van a oír si no hay quien les predique? Por eso, pues ya ponte a predicar, hermano. Ya deja la silla. Y los collados, tu justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo. Esto ya fue en la cruz, nos juzgó. Y salimos aprobados. Es este cuate, ¿verdad? Y salvará a los hijos del pobre o a los hijos del menesteroso. No a los hijos del menesteroso, sino a los pobres de espíritu. Y aplastará al opresor. Ya lo aplastó. Y aunque todavía le concede cierta soberanía y autoridad a Satanás, terminará Satanás por ser lanzado al lago de fuego. Ya sufre exactamente cuando termine de hacerle el trabajito que le está haciendo. Te temerán mientras dure el sol. Ya vamos a entrar en la parte mesiánica tocante al milenio. Te temerán mientras dure el sol y la luna. Bueno, hasta que haya luna, nuevos cielos y nueva tierra. ¿Quién teme a Dios? Nada más la iglesia. Fuera de ahí no hay quien le tema a Dios. Habrá muchos que le tengan miedo. Pero eso no es temor a Dios. Temor. Te temerán mientras dure el sol y la luna de generación en generación. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia. Para nosotros esos días ya son hoy, hermano. Y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Acuérdate que, hermano, en los nuevos cielos y nueva tierra ya no hay sol, ya no hay luna, ya no hay mar, hermano. Y pues, hermano, aquí ya del ocho en adelante es más y más todavía del milenio. Dominará ¿Quién? El Mesías. De mar a mar. Y desde el río, fíjate, qué misterio, hasta los confines de la tierra. ¿A cuál río se refiere? No, señor, en Apocalipsis 22, 1 al 5, habla del río de Dios. Dice, repito, dominará de mar a mar y desde el río... Ríos de agua. Revisa el Apocalipsis 22, del 1 al 5, hermano. Salía un río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Ya hoy. Y los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Esto es en el milenio. Y también lo podemos corroborar con el último capítulo de Zacarías. Los reyes de Zabá y de Seba ofrecerán dones. Bueno, ofrecerán, hermano, tributo al Mesías. ¿Ya pasó eso, no? No, esto está en el milenio, hermano. Estamos hablando del milenio. ¿Pero estar si le llevaban a Zorobón? No, hermano, meten el contexto. Todos los reyes se postrarán delante de él. ¿Cuándo ha pasado eso? ¿Cuándo ha pasado que todos los reyes se postren ante el maestro? Nadie se postra ante el maestro. ¿Les vale gorro el maestro? ¿Cuándo hablan de Yeshúa los gobernantes de este mundo? Eso va a ser en el milenio. Ok, hermano. Acá está. Así es. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán en el milenio. Ok, porque él librará al menesteroso, al pobre, que clame. Ahí está. Tú eres pobre igual que yo, aunque tú no eres pobre todavía de espíritu, porque todavía anhelas, ¿verdad? Clame yo te responderé. En tu corazón, dinero. Pero anhelas, pues hermano, a lo mejor ser famoso, ser popular, tener prestigio. Eso no es ser pobre de espíritu. Él dice que va a librar. ¿De quién? Del poder de Satanás, del hombre viejo. Al pobre de espíritu que le se lo pida, que clame. Y al afligido que no tuviera quien lo socorra. Tú eres uno de esos, o todavía crees que el dinero te va a socorrer, o te puede socorrer, o que la amistad influye. Ok, pues ¿qué esperas? Él librará a los afligidos que ya no tienen a quien les socorra, a quien los ayude. Tendrá misericordia de los pobres de espíritu, no de los pobres económicamente hablando. Y de los menesterosos, ¿cuáles? Igual, los pobres de espíritu, no los pobres del albergue. Y salvará la vida de los pobres. Otra vez, tenemos que decir, no los pobres, sino de espíritu. Ok, hermano. Porque cualquier pobrecito de dinero que lea eso, va a decir, ay, soy yo. Yo soy un menesteroso. Soy un pobrecito miserable. Si eres un pobrecito miserable, pero lleno de maldad. Pero ahí entra ahí. Lleno de maldad. De engaño y de violencia, o sea, de Satanás. Padre de engaño y violencia de Satanás. Jesús redimirá sus almas, salvará sus almas. Ya hoy, increíble. Y la sangre de ellos, la cual cada cuando derramamos. Diario, hermano, al morir a la carne, será preciosa ante sus ojos. Entonces, hermano, ¿vale la pena derramar nuestra vida por Yeshua? No. Diario. Porque dice aquí que, hermano, estos son los verdaderos mártires de Jesús. No los que mueren el último día. Ahí en la hoguera, quemados. A ver, eso está fácil con relación a morir todos los días. ¿Qué es más fácil o más difícil? ¿Morir todos los días o morir una hora en la hoguera? Morir todos los días. Cuesta mucho más trabajo que morir un día en la hoguera o morir decapitado. Ok, hermano. Muy bien. Fíjate qué bonito. ¿Vivirá y se le dará el oro de Zabá? Bueno, hermano, el Señor resucitó, ¿verdad? Pero tú también vas a recibir vida hoy. Y vas a recibir, no el oro de Zabá, porque ni nos importa el oro de Zabá, ni el oro de Madero y del centro, ¿verdad? Del centro joyero. El oro del Señor Moscona. Ok, hermano. Vivirá y se le dará el oro de Zabá. Para nosotros es el Espíritu Santo y se orará por él continuamente. O sea, hermano, el Señor está intercediendo por nosotros continuamente y así también nos hace a nosotros interceder por otros continuamente. Todo el día se le bendecirá. Todo el día Dios nos está bendiciendo. Todo el santo día no para de bendecirnos. Es la verdad. Si eres pobre de espíritu, lo sabes y lo vives. Será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el íbano. ¿Estás dando fruto? Su palabra. Amén. El fruto de su espíritu. Predicación. Lo estás viviendo. Y también dar frutos. O sea, llevar a otros a Dios. Ok, hermano. Y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Bueno, hermano, florecer espiritualmente. Será su nombre para siempre. Es un nombre eterno el nombre de Yeshua. Y sobre todo es el nombre, sobre todo nombre. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él, en el Mesías. Todas las naciones, que es la promesa que le había dicho Abraham, ¿verdad? En ti serán, o por medio de ti serán benditas todas las naciones o las familias de la tierra. Pero no por Abraham, ¿verdad? No. Sino por el que saldría de Abraham. O sea, el Mesías, que salió de un nieto de Abraham. ¿De cuál nieto? De Judá. Era el abuelo. Era Abraham. Venía en sus lomos. Ok, y lo llamarán bienaventurado. Y bendito el Señor Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Oye, la maravilla del perdón de nuestros pecados. La maravilla de su liberación. La maravilla de la esperanza. La maravilla de ya no masturbarnos. La maravilla de ya no estar tras el dinero día y noche. La maravilla de ya no estar dependiendo de una mujer y en el caso de las mujeres, de un hombre. Así es. ¿Qué más maravillas quieres? Y todavía hay más. El único que hace maravillas. Ahora, el diablo se las da de también. El hombre maravilloso y hacedor de maravillas, ¿verdad? Un imitador. Hermano, sus maravillas no pasan. No pasan de un show. Ok, hermano. Bendito su nombre, Yeshua glorioso para siempre y toda la tierra sea llena de su gloria. Un día, amén, amén. Y dice aquí, el 20, aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Entonces, según esto, ya de aquí en adelante, ya, por ejemplo, ya son los salmos de Asaf o de El Esrajita. Pero nosotros atajamos esta cuestión. Ni son de David, ni son de Asaf, ni son de El Esrajita, ni son de Sadoc, sino que son del Espíritu Santo. Ok, ahora sí, pues sí.